Y ahora darte un brinquito ahí donde todo está, viene, viene que estamos celebrando Dale para abajo, dale para abajo, dale para abajo Confiamos el riquito Revenido a todo el mundo que nos contamos con la mano arriba Dale la botita, dale la botita Oye, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Dónde la botita, dónde la botita Pásalo, pásalo Vamos, vamos